Teología propia, clase 6, parte 4. La providencia de Dios. Proverbios 16, 33, dice, La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué es la providencia de Dios? El Catecismo Breve de Westminster dice, Las obras de la providencia de Dios son sus obras más santas, sabias y poderosas, que conservan y gobiernan a todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Si la creación fue un ejercicio único de energía divina que causó que el mundo llegase a ser, la providencia es el ejercicio continuo de esa misma energía, por medio de la cual el Creador, según su propia voluntad, primero, hace que sigan siendo todas sus criaturas, segundo, se involucra en todo lo que sucede, y tercero, dirige todas las cosas hacia el fin que Él les ha señalado. Aunque la mano de Dios permanezca escondida, su control, su dominio sobre el mundo es completo, absoluto. Hay quienes han limitado la providencia de Dios a una presencia sin control, conoce pero no controla, o a una supervisión general sin preocupación por los detalles. Pero el testimonio bíblico a favor de la providencia de Dios, tal como he mencionado antes, es abrumador. La Biblia enseña con claridad que Dios tiene un control providencial sobre todas las cosas. Miremos rápidamente, primero, sobre el universo en general. El Salmo 103, 19 dice, El Señor ha afirmado su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos los reinos. En segundo lugar, sobre el mundo físico. Mateo 5, 45. Jesús dijo, Para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En tercero, sobre la creación irracional, sobre los animales, las plantas. También Jesús dijo en Mateo 6, 26, Miren las aves del cielo, que no siembran, no cosechan, no recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? En cuarto lugar, sobre los asuntos de las naciones. El Salmo 22, 28 dice, El reinado es del Señor, y Él gobierna a todas las naciones. Salmo 66, 7. Por su poder, Él nos gobierna para siempre. Sus ojos vigilan atentamente a las naciones. Por eso los rebeldes no lograrán levantarse. En quinto lugar, sobre el nacimiento del hombre y su suerte en la vida. Dice el Salmo 139, 16. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo de ellos. En sexto lugar, sobre los éxitos y fracasos externos en la vida de los hombres. Dice el Salmo 75, 6. El juicio no viene del este ni del oeste, ni del desierto, ni de las montañas. El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo, y a otros enaltezco. El Salmo 1, 6. Dice, El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. En séptimo lugar, providencia sobre las cosas que aparentemente son insignificantes o accidentales. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 10, 30. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Octavo lugar, providencia en la protección de los justos. Salmo 4, 8. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir confiado. Sí, el Salmo 5, 12. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Tu favor lo rodea como un escudo. Salmo 63, 8. Mi alma está apegada a Ti. Tu mano derecha me brinda apoyo. Salmo 121, 3. El Señor no dejará que resbales, el que te cuida jamás duerme. Así que Dios protege a los justos. Noveno lugar, la providencia de Dios en satisfacer las necesidades de los suyos. Filipenses 4, 19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En décimo lugar, providencia, control, soberanía en responder a la oración. Lucas 18, 7. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y de noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. En un décimo lugar, providencia en descubrir y castigar a los malvados, como dice el Salmo 7 y el Salmo 11. Para poder pensar con claridad en la forma en la que Dios se involucra en el proceso del mundo y en los actos de las criaturas racionales, hacen falta algunas afirmaciones más como estas. Una persona entra en acción o se origina un suceso debido a causas naturales o Satanás mete la mano. Y sin embargo, Dios pasa por encima de todo eso. Este es el mensaje del libro de Esther, donde el nombre de Dios no aparece por ninguna parte. También, se hacen cosas que van en contra de lo que ordena la voz de Dios, la voluntad de Dios, y sin embargo, cumplen su voluntad con respecto a los sucesos. O también, los seres humanos buscan la maldad en lo que hacen, pero Dios que pasa por encima de todo eso, usa sus acciones para el bien. Otra vez, los humanos pecan bajo el dominio total de Dios. Sin embargo, Dios no es el autor del pecado, sino el juez del pecado. ¿Cómo ocurre esta participación concurrente, por darle un nombre o confluente de Dios en todo lo que sucede en el mundo, para hacer que se cumpla su voluntad con respecto a los acontecimientos? Y al mismo tiempo, sin violar la naturaleza de las cosas, los procesos informales que están en marcha, o el libre albedrío del ser humano, eso es un misterio para nosotros. Pero lo que enseña continuamente la Biblia con respecto a su influencia sobre el mundo, es lo que hemos presentado antes. Con respecto a los males que infectan el mundo de Dios, la perversidad moral y espiritual, el desperdicio de bienes, los desórdenes y trastornos físicos de un universo echado a perder, se puede decir, en resumen, Dios permite el mal, castiga el mal con mal, saca bien del mal, usa el mal para probar y disciplinar a quienes aman, y un día redimirá a su pueblo por completo del poder y la presencia del mal. La enseñanza bíblica de la providencia de Dios nos enseña que nosotros nunca nos encontramos librados a fuerzas ciegas, como la suerte, la fortuna, el azar, el destino, sino que todo lo que nos sucede en la vida se encuentra en los planes de Dios, y que cada suceso llega como una nueva convocación a confiar, a obedecer y a regocijarnos, sabiendo que todo es para nuestro bien espiritual y eterno.